En lo profundo de la selva tropical de Costa Rica, un mundo lleno de color y maravilla nos aguarda. Un lugar donde la vida está en cada rincón, donde la biodiversidad florece en su máximo esplendor. Bienvenidos a El Reino de los Tucanes, una aventura colorida en Costa Rica. Exploraremos sus hábitats naturales, donde estos magníficos pájaros se mueven entre las exuberantes ramas y las frondosas copas de los árboles. Descubriremos sus comportamientos únicos, sus llamadas distintivas y su papel crucial en el equilibrio ecológico de la selva. En el corazón de la selva tropical de Costa Rica, habita uno de los tucanes más fascinantes de la región, el Tucán Verde Esmeralda. Con su llamativo plumaje que irradia un color verde intenso, este tucán es uno de los más reconocidos y admirados de la selva. Los tucanes verde esmeralda son los más pequeños de la especie, miden de 30 a 35 centímetros. Pero también son conocidos por su comportamiento social y la impresionante habilidad de comunicarse mediante una variedad de llamadas distintivas. Los tucanes en general son conocidos como dispersores de semillas, ya que se alimentan de frutas y bayas, contribuyendo así a la dispersión de semillas en los bosques. Es hora de encontrarnos con los cautivadores tucanes aracaris. Estas aves coloridas y llenas de vida son una verdadera maravilla para contemplar. Los tucanes aracaris son conocidos por su distintivo pico, el cual tiene un patrón multicolor y curvado. Este pico, aunque parezca llamativo, tiene una función muy importante en la vida de estos tucanes. Gracias a su pico, los tucanes aracaris son capaces de acceder a una amplia variedad de frutas y bayas. Su habilidad para moverse entre las ramas los convierte en expertos en la búsqueda de alimento en la selva tropical. Estos tucanes son verdaderos embajadores de la belleza y la diversidad de los bosques tropicales. Su presencia y comportamiento nos recuerda la importancia de proteger y conservar estos hábitats naturales. En las lejanías de la selva tropical de Costa Rica, podemos ver los hermosos y coloridos tucanes comunes en su hábitat natural. Estos tucanes son una de las especies más distribuidas en la zona y su presencia es un indicador clave de la salud del ecosistema selvático. Además, se ha observado que estos animales también juegan un papel importante en la polinización de ciertas plantas. Los tucanes comunes son aves monógamas que forman parejas duraderas y ambos miembros de la pareja trabajan juntos para construir el nido y cuidar de sus crías. Ahora, nos adentramos en el mundo de los tucanes pico iris, uno de los animales más espectaculares de la selva tropical de Costa Rica. Con sus llamativos colores y su pico largo y curvado, estos tucanes son verdaderamente únicos en su especie. Los tucanes pico iris se caracterizan por su plumaje de colores brillantes y sus llamativas marcas en los ojos. Además, tienen una habilidad única para comunicarse a través de llamadas distintivas, lo que les permite mantenerse en contacto en la densa selva tropical. En medio de la exuberante selva de Costa Rica, encontramos a los coloridos tucanes collarejos. El plumaje de los tucanes collarejos es un espectáculo de colores brillantes, con tonalidades que van desde el amarillo intenso hasta el rojo y el verde. Su collar distintivo resalta en medio de esta paleta de colores, añadiendo un toque de elegancia a su apariencia. Fieles a su papel de aves dispersoras de semillas, estas aves se alimentan de frutas y bayas, pero se les puede ver rondando los nidos de otras aves para comer sus huevos o pichones. Y así concluimos esta aventura colorida con nuestros amigos de pico largo. No olvides suscribirte y darle a me gusta.